No puedo creer Las palabras Que me dijiste es tú El día que te fuiste Si algún día Él te dice Que no te quiere Te vas a acordar Que tú me hiciste Me hiciste lo mismo Ay, mi amor Ay, amor Ya no aguanto Este dolor Ay, amor Ay, amor Ya no aguanto Este dolor Cuando te acuerdes Del pasado Yo te encuentro Yo te encuentro Mi vida Mi vida Siempre ha sido yo Ay, amor Ay, mi 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 amor